Mis queridos hermanos y hermanas, hoy es 30 de diciembre, estamos a escasos dos días de finalizar este año y por eso tenemos que hacerlo en oración, tenemos que hacerlo de la mano del Señor. Hoy los invito para que tomemos la palabra de Dios Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versos 36 al 40. Digamos juntos, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Ayer en la palabra de Dios nos encontramos con Simeón, hombre justo y piadoso que esperaba, que aguardaba la liberación de Israel. Hoy nos encontramos en el Evangelio con la profetisa Ana, una mujer piadosa, anciana, que ha vivido los últimos años junto al templo haciendo ayunos y oraciones, aguardando la liberación de Israel. Esta mujer cree en la profecía del Mesías esperado y anuncia que ese niño es una realidad, que en ese niño de Belén se cumple la promesa. Mis hermanos, la pregunta que yo me hago hoy a través de la palabra de Dios es que tanto aguarda la sociedad, la humanidad hoy a Cristo. Estamos celebrando la Navidad, es la octava de Navidad, pero para muchos Navidad es un acontecimiento para compartir en familia, con los amigos, pero a veces es tan lejos, tan distante del misterio de Dios con nosotros. Se ha desdibujado, desfigurado la Navidad y por eso se espera el diciembre y la Navidad para estrenar, para irnos de vacaciones, pero no porque es un acontecimiento salvífico, que tanto yo como cristiano hoy celebro Navidad cristianamente y soy consciente del misterio salvífico al cual Dios me llama y me hace partícipe. ¿Espero yo la liberación de mi vida? ¿Quiero yo renunciar a la oscuridad para vivir en la luz? ¿Quiero ser libre en Cristo Jesús, libre para amar? ¿O quiero una vida común y corriente, una vida como me la ofrece el mundo? ¿O más bien, en mi proyecto de vida, cabe Dios? ¿O sencillamente pasó Navidad, pasó fin de año y pues tenemos que acostumbrarnos al tiempo y esperaremos al próximo diciembre a ver qué pasa? Mis hermanos, esta llamada de la palabra de Dios es a vivir cristianamente este misterio. Como la profetiza Ana, nosotros debemos añorar todos los días vivir la libertad de los hijos de Dios y esto se da cuando Dios nace en el corazón. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Feliz día para todos, que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga, nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Unidos siempre en la oración.